Los funcionarios públicos cada miércoles seguirán en movilización en las calles, alertando de sus demandas y exigiendo al gobierno una respuesta urgente. Hoy nuevamente lo hicieron poco antes del mediodía, desplazándose por calle Bories hasta Plaza de Armas, donde se reiteraron las peticiones de mejoramiento económico y cinco días adicionales de vacaciones, como un derecho para los empleados fiscales. Se insisten las movilizaciones para emplazar al gobierno y que dé una respuesta pronta. La fecha es el 31, pero queremos que sea antes. Y para advertirles que estamos acá y que vamos a movilizarnos el día en que el gobierno nos dé una respuesta satisfactoria, sea que sí fuese. La opinión del gobierno, la reitero, no se justifica este paro ni el anterior. Acá la mesa del sector público desconoció un acuerdo, porque el paro anterior ellos olvidaron una fecha y la fecha la conocían desde la última reunión del mes de julio. Y el gobierno se comprometió y reitera que la propuesta se va a formalizar en la última semana de agosto. Y ese es nuestro compromiso y nosotros lo vamos a honrar. La respuesta viene de Santiago, ¿no? O sea, viene del nivel central, pero todos tenemos claro que el gobierno es uno solo. Y se trabajó durante mucho tiempo con la mesa del sector público, con autoridades regionales y con representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Interior y los dirigentes los conocen. Así que ese es el itinerario.